A los diez años de llegar a Toledo, surge la obra maestra del greco, el entierro del señor de Orgaz. La escena fue realizada para la iglesia de Santo Tomé por encargo del párroco don Andrés Núñez de Madrid. La obra se divide claramente en dos partes. En la parte baja de la imagen se observa en primer plano el milagro, con la figura de don Gonzalo en el centro, en el momento de ser depositado por los dos santos. San Agustín, vestido de obispo, que le agarra por los hombros, y San Esteban, como diácono, representando en su casulla su propio martirio, que le sujeta por los pies. Junto a ellos encontramos un niño vestido de negro, que porta una antorcha y lleva un pañuelo con una fecha, 1578. Esto hace suponer que se trata del hijo de Domenicos, Jorge Manuel, nacido en ese año. A la derecha se sitúa don Andrés Núñez de Madrid, el párroco de Santo Tomé, que abre las manos y eleva su mirada hacia el cielo, vistiendo la salla blanca de los trinitarios. Le acompañan dos sacerdotes más. Uno, con capa pluvial negra, lee ensimismado el libro de difuntos, y otro, porta la cruz procesional y tiene la mirada perdida. A la izquierda aparecen dos figuras con hábitos de franciscanos y agustinos. Tras estas figuras se encuentran los nobles toledanos, que asisten al milagro, vestidos con trajes negros y golillas blancas. Se han identificado algunos personajes como don Diego de Covarrubias y su hermano Antonio. Un posible autorretrato en la figura que mira hacia el espectador. Don Juan de Silva, protonotario mayor de Toledo, que aparece para certificar el milagro en el centro de la imagen, elevando su mirada hacia el cielo. La zona superior se considera la zona de gloria hacia donde se dirige el alma de don Gonzalo, creando un movimiento ascendente hacia la figura de Cristo que corona la composición. A su derecha vemos a la Virgen, vestida con sus tradicionales colores azul y rojo. Frente a María se sitúa una figura semidesnuda que se identifica con San Juan Bautista, siendo ambos los medios de intercesión y salvación ante Dios. De esta manera se representa una deesis muy habitual en el arte bizantino. En la zona izquierda de la gloria encontramos a San Pedro, portando las llaves de la iglesia junto a querubines, ángeles y otros santos. En la derecha se sitúan San Pablo, Santo Tomás con una escuadra e incluso Felipe II. Entre ambas zonas existen numerosos nexos de unión que hacen que la obra no esté formada por dos partes aisladas entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!